Buenos días a todos y gracias por encontrar tiempo para uniros a nuestro seminario. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Me llamo María José Roca Cervera y trabajo como genetista en Refere Laboratories Genetics. Estoy segura de que todos hemos trabajado en casos en los que se han necesitado esfuerzos extra para confirmar el diagnóstico clínico del paciente. En el webinar de hoy voy a presentar a través de cuatro ejemplos de casos complejos cómo nuestra experiencia en interpretación clínica combinada con las tecnologías y herramientas bioinformáticas más avanzadas pueden terminar con la odisea diagnóstico, resolviendo incluso los casos más difíciles. Además, veremos la importancia de la información clínica y el uso de la terminología HPO. Imagino que la mayoría de vosotros nos conoce, pero para aquellos que todavía no, me gustaría introducir brevemente nuestro laboratorio. Estamos en Barcelona. Somos una empresa familiar con más de 45 años de experiencia, lo que nos ha establecido como líderes en Europa. De hecho, somos el laboratorio más grande de Europa, teniendo 15.000 metros cuadrados, colaborando con más de 400 hospitales y 1.000 laboratorios. Lo que nos diferencia es que tenemos un servicio integral tanto de genética como de otros análisis especiales y que nuestra pasión es desarrollar nuevas herramientas diagnósticas que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, siempre priorizando el interés y estar de ellos. Y que quede claro que hablo de pacientes, no de clientes. Para garantizar este bienestar, primero ofrecemos pruebas diagnósticas de calidad, estando avaladas por distintas acreditaciones, entre ellos la ISO 15.189. Luego, intentamos diagnosticar al paciente con la mayor brevedad posible. Aunque somos cautos diciendo que lo hacemos en menos de 30 días, por si surge alguna complicación en el proceso diagnóstico, en el 95% de casos, diagnosticamos al paciente y entregamos el informe en menos de 15 días. Y por último, y por supuesto, damos apoyo bioinformático mediante nuestra nube RevLab Cloud y RevLab Database. De esta manera, con una tecnología avanzada y con un adecuado asesoramiento genético, ha sido cómo hemos podido diagnosticar los cuatro casos que vamos a exponer. En el caso 1, aportamos nuevas asociaciones fenotípicas en un gen. La detección de una variante claramente patogénica en un paciente con clínica adicional a la reportada hasta la fecha es lo que ha hecho que hayamos podido correlacionar el nuevo fenotipo-genotipo. En el caso 2, hemos descubierto una variante en un gen de investigación, no reportado como causante de la patología previamente, y situando este gen como diana en trastornos del neurodesarrollo. En el caso 3, hemos unido piezas. Hemos detectado una variante en un nucleótido y una delección de dos exones como causantes de la patología en un paciente con clínica asociada al trastorno del neurodesarrollo también. Y finalmente, en el caso 4, hemos resuelto un enigma. Hemos detectado una variante heredada en un gen ligado al X. Y debido a la inactivación del cromosoma X y a la variedad del espectro fenotípico, no es causal de clínica en la progenitora, pero sí en su descendencia. Entonces, según la clínica que referían y que después observaremos con detalle, los estudios más apropiados de nuestro servicio de NGS para estos pacientes eran los estudios de exoma clínico y exoma completo. Como muchas veces nos preguntan cuándo se hace un tipo de estudio u otro, lo comentamos brevemente. El exoma clínico lo hemos realizado a aquellos pacientes con un fenotipo bien establecido, pero sugestivo de un amplio grupo de patologías heterogéneas. Lo hemos realizado en uno de los cuatro casos. También lo recomendamos para casos con poca información clínica, patologías de expresividad variable o estudios prenatales no bien caracterizados. En estos pacientes secuenciamos 5.227 genes. Sin embargo, en el fenotipo complejo, con necesidad de detectar nuevos genes diana o con estudios previos no concluyentes. En este caso lo hemos realizado en tres de los cuatro casos. Y en estos hemos secuenciado más de 20.000 genes. En ambos analizamos las variantes deleterias y patogénicas de todos los genes y variantes de significado clínico incierto de los genes seleccionados mediante el término HPO. Como ya sabréis, un HPO es un término numérico en el que se incluyen todos los genes asociados a un fenotipo. Un ejemplo de ello es el número HP002759. Dentro de este término numérico se encuentran los 2.300 genes asociados a normalidad en el neurodesarrollo hasta la actualidad. Y en la base de datos Human Phenotype Ontology se encuentran los distintos fenotipos que existen asociados a las terminaciones numéricas que incluyen los genes. Hay HPOs que engloban clínica con afectación de forma general, como es el caso de anormalidad en el neurodesarrollo. Y hay HPOs más específicos, como es el caso de discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. De ahí la importancia de la aportación clínica. Debido a que estudiamos genes asociados al fenotipo o lo que es lo mismo a la clínica del paciente, es muy importante la aportación de una clínica específica y completa, dado que según nuestra experiencia hemos observado que a mayor aportación clínica, más probabilidad de diagnóstico. Una vez consensuamos el estudio que se le iba a realizar a cada paciente, procedimos con la extracción de la muestra de ADN para poder secuenciarla y analizarla. Nuestra base de datos propia, RevLab Database, nos permitió descartar gran cantidad de variantes no causales de la clínica de los pacientes, reduciendo el número de BUS. Esto hizo que pudiésemos hacer unos informes de resultados completos y concluyentes, dando posteriormente un asesoramiento genético personalizado. Así que, una vez visto qué tipos de estudios hicimos a estos pacientes y cómo se realizó el proceso diagnóstico, vamos a ver qué hallazgos encontramos en el caso 1. Teníamos a una niña de 8 años que presentaba discapacidad intelectual con rasgo de trastorno del espectro autista, retraso psicomotor y dismorfia facial con tendencia a la sinofridia, es decir, a la implantación continua de las cejas. Previamente se le habían realizado los estudios genéticos por los que se suele empezar en pacientes con discapacidad intelectual, el X frágil, cariotipo y array CGH, siendo todos negativos o no concluyentes. También se le realizaron estudios de celiaquía con resultado negativo. Por ello, se le realizó exoma completo, analizando los más de el fenotipo Face to Gene, una herramienta que prioriza posibles trastornos en base a la clínica y que usamos en casos complejos como primera toma de contacto, al igual que otras aplicaciones similares como es GARD o POSUM Web, reportaban como posibles patologías de la paciente el síndrome de Coffinsiris, el KBG y el Clebstra, entre otros menos conocidos. Sin embargo, cuando realizamos el estudio de exoma detectamos la presencia de una variante claramente patogénica en el gen SCN2A. Era una variante de tipo MISENS, no reportada en bases de datos de frecuencia poblacional y reportada como patogénica en las bases de datos clínicas y bibliografía científica. Este gen había sido asociado a convulsiones, ataxia y encefalopatía epiléptica y del desarrollo tipo 11, todas, como podéis observar, con un patrón de herencia autosómico dominante. Si comparamos la clínica que presentaba nuestra paciente con la descrita en pacientes con encefalopatía epiléptica y del desarrollo, observamos cómo coincidía la afectación de discapacidad intelectual y rasgos autistas. Sin embargo, se reportaba que los pacientes afectos tenían convulsiones refractarias, es decir, que las crisis epilépticas eran tan frecuentes que limitaban la habilidad del paciente para vivir plenamente y encima eran de aparición en la infancia, por lo que no cuadraba con la clínica que presentaba nuestra paciente. Sin embargo, fuimos más allá y vimos que variantes en este gen, aunque no claramente patogénicas, habían sido detectadas en cinco pacientes sin convulsiones. Dos pacientes con discapacidad intelectual, tres con autismo y un paciente con ambas patologías. De tal forma que nos preguntamos, ¿están los rasgos asociados a este gen o existen otros genes implicados? Para ello serían necesarios estudios de investigación básica sobre la variante. A pesar de conocer la patoginidad del cambio, ante el hallazgo de estas nuevas asociaciones decidimos realizar el estudio de la variante en los progenitores, con el objetivo de confirmar la sospecha de un origen de novo. El origen de novo se confirmó, apoyando la causalidad de la variante en la clínica del paciente e incrementando la asociación a patologías del neurodesarrollo. En el segundo caso, descubrimos una variante en un gen de investigación, no reportado como causante de la patología previamente, situando este gen como diana en trastornos también del neurodesarrollo. Teníamos a un niño de 7 años que presentaba afectación neurológica, dismorfia facial, con camtodactilia, es decir, limitación de la extensión y deformidad de la articulación interfalágica del dedo y un testículo no descendido, criptorquídea. También tenía problemas de visión. Previamente, se le habían realizado los estudios de X-fragil, cariotipo y ARCGH, siendo todos negativos. En este caso, referían que no tenía antecedentes familiares de interés. Por ello, se le realizó exoma completo, analizando los más de 20.000 genes a partir de los distintos HPOs de la clínica de la paciente. En este caso, según FACE2Gene, reportaba como posibles patologías el síndrome de Witten-Kolk, síndrome de la delección del cromosoma 1P36, síndrome de Coffin-Ciris o Crudishat, entre otros. Cuando realizamos el estudio de exoma, detectamos la presencia de cuatro variantes de significado clínico incierto, una de ellas en el gen SEX-SOX11, asociada a síndrome de Coffin-Ciris, tal y como había predecido FACE2Gene. Vivimos otra en el gen EP300, asociado a síndrome de Mekken-Hinkman y a Ruistin-Teiby, ambos tipo 2. Este se encontraba en la región reguladora, dado que nosotros también estudiamos variantes en estas regiones y variantes de tipo sinónimo, ya que hemos tenido casos en las que eran causales. Y por último, variantes en genes no asociados previamente a ninguna patología, genes de investigación, el PHF12 y SEC24A. Si observamos la clínica que presenta a nuestro paciente en comparación con las patologías a las que se asocian las variantes detectadas, vemos que podría ser compatible tanto con un síndrome de Mekken-Hinkman, caracterizado por retraso en el desarrollo, dismorfia cranofacial y comportamiento autista, como con un síndrome de Ruistin-Teiby-2, un síndrome malformativo caracterizado también con dismorfia y trastorno del neurodesarrollo, como con rasgos mayores del síndrome de Coffin-Ciris, un trastorno clínico y genéticamente heterogéneo. Los genes PHF12 y SEC24A no se encontraban entre los genes con la asociación fenotípica descritos en la actualidad. Sin embargo, por el tipo de variante proteica que predecía la variante nucleotídica, consideramos de interés prestarle la atención e ir más allá. Ninguna había estado reportada previamente en las bases de datos. La variante del gen PHF12 era un cambio de tipo nonsense, en el que se predecía la sustitución de un aminoácido glutamina por un colon de parada prematura, en la posición 687, dando lugar a una proteína truncada. La proteína nativa tenía 1.004 aminoácidos. La variante del gen SEC24A era un cambio de tipo sustitución en el splice site, en el que los predictores de splicing estimaban afectación. La patogenicidad de esta variante la hubiésemos podido comprobar mediante estudios de RNA, pero decidimos primero intentar descartar con estudios de segregación. En HGMD, dos variantes habían sido reportadas en el gen PHF12. Una en un paciente afecto de trastorno del neurodesarrollo y otra en un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Tres variantes habían sido reportadas en el gen SEC24A, en pacientes con autismo. Fuimos más allá y decidimos ir al genoma D. Habéis la probabilidad de intolerancia de los genes a variantes de pérdida de función. Siendo 1 totalmente intolerante y 0 totalmente tolerante, vimos el gen PHF12 que era más intolerante a variantes de pérdida de función que el gen SEC24A. Este dato apoyaba una posible patogenicidad de la variante truncante en el gen PHF12. Adicionalmente fuimos a ver estudios de expresión, viendo como el gen PHF12 se expresaba en tejidos del sistema nervioso central. Mientras que el gen 624A se expresó en otros tipos de órganos como hígado, pulmón y páncreas, apoyando así también una posible patogenicidad de la variante en el gen PHF12. De esta forma realizamos estudios de segregación de las cuatro variantes, resultando heredadas tres de ellas. La del gen SOX11 por vía paterna y la de los genes EP300 y SEC24A por vía materna. Debido a que el patrón de herencia de estos genes era autosómico dominante o no conocido en el caso 624A y que los progenitores eran asintomáticos, descartamos estas variantes como causales en la clínica del paciente. La variante del gen PHF12 tuvo un origen de nuevo, apoyando así la causalidad en la clínica del paciente y tomando fuerza a este gen como diana en trastornos del neurodesarrollo. Una vez finalizado, continuamos con el caso 3. En el caso 3 hemos unido piezas. Detectamos una variante en un nucleótido y una delección de dos exones como causantes de la patología en un paciente con clínica asociada a retraso del desarrollo cognitivo. Teníamos una niña de 13 años que presentaba trastorno del neurodesarrollo, hipoacusia, obesidad y afectación visual con cegra nocturna severa. Previamente no se habían realizado otros estudios genéticos. Por ello, se le realizó exoma clínico analizando los 5.227 genes a partir de los distintos ATPOS de la clínica de la paciente. Según el fenotipo, Pestugin reportaba como posibles patologías de la paciente el síndrome de Bardet-Bill, Rubenstein-Tabey, Meyer-Gorlin y Carpenter, entre otros. De tal forma que se detectó una variante probablemente patogénica, con una fracción alélica del 50% en el gen BBS9. Una variante de tipo frameshift, no reportada en las bases de datos ni en bibliografía científica y que abarcaba el sitio aceptor de splicing, por lo que también cabía la posibilidad de que tuviese afectación en este. En la actualidad, esta variante hubiese sido clasificada como patogénica, según los criterios de clasificación de la ACGS, es decir, de la Association for Clinical Genomic Sciences, dado que existen variantes de pérdida de función reportadas de forma distal. Sin embargo, en el momento del diagnóstico, según los criterios de la CMG, del American College of Medical Genetics and Genomics, era considerada probablemente patogénica. Este gen estaba asociado a síndrome de Bardet-Bilt, una enfermedad hereditaria multisistémica rara, caracterizada por polidactilia, discapacidad intelectual, obesidad, también subdesarrollo de los órganos reproductores, sordera y retinosis pigmentaria, por lo que podía cuadrar con el diagnóstico clínico de sospecha. Sin embargo, tenía un patrón de herencia autosómico recesivo, por lo que pensamos, ¿existe otra variante? Fuimos a ver la importancia de las grandes delecciones duplicaciones, las CNVs, viendo que, aunque no era muy frecuente, existían algunos casos afectos aislados en los que se había reportado este tipo de variantes. Por ello, procedimos a realizar el estudio de CNVs en este gen, detectando una delección de dos exones, siendo clasificada como de significado clínico incierto. De forma que teníamos una variante con pérdida de función y una delección de dos exones, en un gen compatible con el diagnóstico clínico de sospecha, por lo que realizamos segregación confirmando la configuración trans de las variantes, siendo heredada cada una por un progenitor y siendo la hermana sintomática portadora de la delección de dos exones. La pareja tendría un 25% de riesgo de tener descendencia afecta en futuras gestaciones. El valor añadido que tiene este caso es que, como sabréis, existen varias tecnologías para detectar CNVs según el tamaño de estas. Hasta ahora, para detectar las de tamaño de exón a exón o gen a gen, era necesario realizar el estudio mediante MLPA, pero había muchísimos genes para los que no había sonda y que no podíamos estudiar. Mediante NGS, con una única tecnología, podemos detectar CNVs de todos los genes, desde exón hasta cromosoma completo de todo el genoma, convirtiéndola con un método costeficiente que mejora el rendimiento diagnóstico. Y esto es importante, dado que en neurología un 35% de las variantes son CNVs y más en concreto, en enfermedades pediátricas, el 7,7%. Y finalmente, vamos a explicar el cuarto caso. Un caso de elevada complejidad, en el que hemos resuelto un enigma. Detectamos una variante heredada en un gen ligado al X y, debido a la inactivación del cromosoma X y a la variedad del espectro fenotípico, no es causal de clínica en la progenitora, pero sí en su descendencia. Teníamos a un feto varón, con agenesia del cuerpo calloso, ventriculomegalia, en el que se le había realizado interrupción legal del embarazo. Los progenitores eran asintomáticos y habían pasado por otra ile previa, con un feto de sexo femenino, con la misma clínica. Debido a la escasa clínica que nos reportaban, para poder tener un diagnóstico más preciso, se le realizó exomatrio. Es decir, se estudió al paciente junto a los progenitores, con el objetivo de descartar directamente variantes en genes de penetrancia completa, que los padres eran portadores. Observamos la cobertura media y el tanto por cien de lecturas a 20X en el proceso de secuenciación era menor en la muestra abortiva. Esto es debido a que era una muestra abortiva parafinada. Los HP utilizados fueron los que observamos en la pantalla, de tal forma que detectamos una variante probablemente patogénica en el gen L1-CAM, en hemicigosis en la muestra fetal y en heterocigosis en su progenitora. En la muestra abortiva se detectaba con una fracción alélica del 87%, por lo que fue validada por Sanger, confirmándose su presencia, su hemicigosidad. Esta variante se trataba de una variante que afectaba a dos dominios funcionales. No había sido reportada previamente y todos los predictores estimaban un efecto patogénico. A primeras nos resultaba de una variante de tipo significado clínico incierto, pero debido a que habían sido reportadas en la misma posición otras variantes como patogénicas, decidimos apostar por ella y clasificarla como probablemente patogénica. Este gen sí había sido asociado a genesia del cuerpo calloso y a varios síndromes como masa, crash, que incluyen esta clínica, todos con un patrón de herencia ligado a equis recesivo. La ventriculomegalia no había sido asociada a este gen, por lo que cabe pensar que sería una nueva asociación fenotípica o que es debido a otra causa. De tal forma que teníamos una variante en un gen que cuadraba con la clínica y que al ser ligada al equis cuadraba que la madre no fuese portadora en heterocigosis y el feto masculino fuese afecto portador en hemicigosis, por lo que fuimos a aceptar la variante en el segundo feto femenino, a ver qué encontrábamos ahí. De tal forma que vimos que el feto era portador en heterocigosis, cosa que hizo que nos descuadrara completamente el esquema, dado que supuestamente no podía ser que la progenitora heterocigota no fuese afecta y que el feto femenino heterocigoto también fuese afecto. Pero nos quedamos con las ganas de saber más y fuimos más allá. Investigamos y vimos cómo en variantes patogénicas en el gen L1-CAM, específicamente en el caso de la enfermedad de masa, se ha descrito variabilidad en la expresión fenotípica en mujeres heterocigotas como consecuencia de la inactivación del cromosoma X. De tal forma que esto ya nos empezaba a cuadrar, por lo que decidimos estudiar a la familia de la progenitora. No teníamos muestra disponible del padre, pero sí de la madre de su hermana y resultaron ser no portadoras, por lo que a la espera de estudios de inactivación, todo apoya la causalidad de la variante. Y no quería terminar sin insistir en la importancia del exoma trío. Este tipo de estudio, acompañado de una aportación clínica completa, produce un incremento muy elevado de la posibilidad de encontrar diagnóstico, por lo que siempre que se pueda, recomendamos realizarlo. De tal forma que nos quedamos con mejor un trío que un single. Hay que abrirse de mente. Todos habéis pensado que hablábamos de las nuevas asociaciones fenotípicas, ¿verdad? Pues sí, hablamos de las asociaciones fenotípicas. Debemos dedicarle cariño, buscar más allá para ver si puede ser la causa. Tener en cuenta las CNVs y cuanto más clínica, mejor. Y cuidado con los procesos biológicos, como la inactivación del X, que puede dar lugar a cosegregaciones erróneas. Para resolver estos casos, se requiere de un gran trabajo en equipo y en reference disponemos de ello. Así que, de parte de todos, queremos dar las gracias al equipo médico y multidisciplinar de los diferentes centros y hospitales con los que trabajamos, ya que con su disposición podemos llegar a alcanzar mejores resultados e innovaciones. También queríamos dar las gracias y todo nuestro apoyo a las personas que están pasando o han pasado una situación complicada por el COVID. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ha sido un verdadero placer poder discutir estos casos con vosotros. Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda mediante nuestra página web o también correo electrónico. Por lo que vamos a esperar dos minutos, dando tiempo por si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Voy a seleccionar alguna pregunta de las que nos habéis mandado por orden de llegada. Voy a empezar con la primera pregunta de Lara. Nos dice, en caso de realizar estudios de segregación en los progenitores y confirmando la variante candidata, ¿se vuelve a reclasificar la variante? Sí, Lara. Se reclasifica la variante según los criterios de ACMG, con los nuevos datos obtenidos. Y si esta variante estaba en algún caso de otro paciente estudiado previamente, se le emite un informe a estos pacientes también con la nueva clasificación. Otra pregunta de Juan. ¿Realizáis estudios en ARN para confirmar la patogenicidad de ciertas variantes? Sí. Sí. Sí realizamos estudios de ARN para confirmar la patogenicidad de variantes de posible afectación en el splicing, incluidas las sinónimas. En este caso expuesto, priorizamos realizar segregación de la variante en el GENSEC 24A antes que ARN porque teníamos tres variantes de significado clínico incierto más a las que había que realizar segregación, por lo que la metimos en el mismo PAC, ya que los estudios de expresión y la probabilidad de tolerancia del GEN a variantes con pérdida de función no apoyaba la causalidad. Entonces, debido a que es más asequible para el paciente un estudio de mutación puntual que RNA, decidimos proceder así. Vamos con otra pregunta. Esta de Carmen. En casos negativos de exoma clínico, ¿aconsejas a proceder con un análisis de CNV o sería más recomendable solicitar un exoma completo? Procederíamos primero a ver si hay alguna CNV de interés en los genes que tenemos secuenciados. Primero, porque son los genes que han estado asociados a la clínica que tiene nuestro paciente hasta la fecha, por lo que hay que asegurarnos y descartar todos los tipos de variantes que pueda presentar. Y segundo, porque el análisis de CNV por NGS es muy asequible. Con lo que por MLPA se tiene un GEN, por NGS se tiene casi todo el exoma, por lo que hay que aprovechar esa ventaja. Una vez hayamos descartado todas las posibilidades del exoma clínico, de la secuenciación, ya seguiremos con el exoma completo a buscar nuevos genes de ANA. Y otra pregunta, la de Pedro. Al ser más efectivo, ¿tiene el exoma trío un tiempo de entrega menor que el exoma single? Pedro, todos nuestros estudios tienen asignado el mismo tiempo, 30 días, por precaución, por si hay que validar alguna variante por otra metodología, o por si son casos complejos a los que hay que dedicarle tiempo como algunos de estos. Cada caso es un mundo. Pero el 95% de los estudios salen en un plazo de 15 días, como máximo desde que nos llegan. La ventaja que tendría el exoma trío es que la mayoría de veces se da con la causa, al poder comparar todas las variantes de todo el exoma con la de los padres. Y que el proceso diagnóstico es mucho más rápido, ya que lo que se informa ya es la conclusión. No hay que esperar después a recibir el resultado de segregación de los progenitores, cosa que alarga aún más el proceso diagnóstico. Y llegado a este punto, me sale fatal, pero no tenemos más tiempo para contestar preguntas. Por lo que contestaré todas las preguntas personalmente por e-mail. Ha sido un placer estar aquí hoy. Que tengáis muy buen día. Gracias. 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 Gracias.